Soy J. Guspinera Llevo entrenando, si no recuerdo mal, desde la temporada 89-90 Es decir, 29 años ya camino de los 30 Las charlas, cursos y demás llevo como también unos 27 años Yo creo que desde el año 90-91 empecé ya a dar clases en la Federación Madrileña Y distintas charlas y desde entonces no he parado El primer año de entrenador recuerdo el hecho de que no ganamos ni un partido No solo eso, sino que éramos barridos jornada tras jornada Recuerdo que ganamos uno porque llovió El árbitro nos dijo, bueno ya te pondrás de acuerdo con el entrenador contrario Y recuerdo que les dije, no, no, el entrenador contrario no está aquí, cierra exacta 20-0 Y ese fue el único partido que gané Sin embargo, ya con el tiempo de aquel año, mi más grato recuerdo de esa generación Que no ganamos ni un partido, de hecho recuerdo uno 117-2 en contra Es que uno de los miembros de ese equipo es alguien con el que ahora mantengo contacto Porque le causé impacto en su momento y tenemos una buena relación desde entonces Todas las habilidades que requiere la vida se dan en el baloncesto Y desde luego yo en mi evolución desde que tenía 18 años entrenando hasta ahora que tengo 48 Pues he adquirido todas las habilidades, bueno todas, no todas Pero he mejorado en todo lo que creo que es importante Especialmente no solo en el conocimiento, que es lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en baloncesto Sino sobre todo en el tema relacional con otros compañeros de trabajo Con los propios jugadores, con el entorno Es una enseñanza continua, de gestión de medios, del entorno, no sé Es relacional, yo lo resumo en un tema relacional Cómo te relacionas con todo lo que rodea a este mundo que me apasiona que es el baloncesto Y en eso creo que he mejorado en todo, aunque evidentemente como toda formación el camino siempre es infinito Nunca se acaba de aprender en ninguna de las facetas en las que estás inmerso Si este año tuvieras que llevar un equipo de la copa colegial, del colegio Y tuvieras poco tiempo para entrenar, ¿qué harías para que jugara como un equipo que te gustara a ti? ¿Qué haría para que jugara un equipo como a mí me gustara si tuviera un equipo y tuviese poco tiempo? A... inculcarles la importancia de jugar en equipo Ya está, y que cada uno se exprese como lo que es Esto es lo mejor, ¿no? Que cada uno saque lo que tiene y que además anteponga al grupo por encima de sí mismo Pero es una cosa curiosa, es una pescadilla que se muerde la cola Para que el equipo funcione lo mejor posible yo tengo que ser la mejor versión de mí mismo Y la única manera de que alguien sea la mejor versión de sí mismo es que tú le dejes realizar aquellas cosas en las que él destaca Y bueno, pues probablemente sería eso, ¿no? El intentar inculcarles esa filosofía del equipo por encima de todo Pero a la vez yo te voy a dejar expresarte en tu máximo potencial ¿Qué consejo le das a un entrenador que empiece este año? Que se apasione, que lo viva, que lo disfrute y que sobre todo que lo viva desde el anteponer El equipo, que en este caso son sus jugadores o sus jugadoras, a sí mismo De hecho, él va a crecer si crecen sus jugadores y sus jugadoras Ya sea, no solo individualmente, sino como equipo Si él los hace crecer, él crece Muchas veces creemos que podemos crecer sin ellos, es imposible O ellos crecen o tú no creces ¿Qué fuentes tiene el entrenador actualmente para ir creciendo, para ir mejorando? Bueno, ahora el mundo de internet te lo pone todo a tu mano Vivimos en el mundo de la información El peligro que tiene el mundo de la información es la desinformación Es saber elegir qué información captas para crecer tú Pero creo que hay muchos sitios con información tremendamente relevante Para poder aplicar en tus equipos Y con un poco de experiencia O por lo menos preguntando a gente que te rodea que tenga esa experiencia Estoy seguro que se puede sacar información que tú puedes aplicar a tus equipos en tu día a día Antes, si tenías un problema de preparación física De enseñar un movimiento técnico A veces podía ser difícil encontrar la información O te llevaba mucho tiempo poder alcanzarla, encontrarla Ahora lo tienes a un golpe de clic Y creo que eso es absolutamente fascinante El hecho de que el mundo del conocimiento está puesto ahora mismo a nuestros pies Si sabes aprovecharlo El gran problema es la desinformación Pero creo que en el mundo del baloncesto, gracias a Dios, de momento tenemos poca El entrenador ayudante, la ventaja que tiene es que tiene a un maestro delante Y esa es la mejor forma de aprender El tener a alguien con más experiencia o con más conocimientos que él Que es el que dirige al equipo Y aprovechar esa experiencia Tendemos a creer que el conocimiento lo es todo y no es verdad El conocimiento es solo una parte La experiencia es lo que dota ese conocimiento de arte Y evidentemente las personas que ya han vivido mucho baloncesto Tienen mucho que aportar a esa gente que empieza Como todas las facetas de la vida El cómo tengo que ser, tengo que ser humilde Tengo que ser humilde para reconocer Que probablemente yo pueda saber de unos aspectos A lo mejor creer que sé más que el propio entrenador Pero normalmente no suele ser el caso Cuando con el tiempo reflexionas Ese entrenador que lleva años sabe mucho más que tú Y te puede aportar, como antes hablábamos En múltiples facetas de lo que es no solo la técnica y la táctica Sino cómo relacionarte con los jugadores Cómo ayudarles a crecer, cómo enseñarles Pedagogía, bueno es que hay mil detalles de los que aprender De alguien que lleva tiempo seguro Entonces yo para mí es estar dispuesto a ayudar Eso es lo primero Porque bueno, su propia palabra lo dice Ayudante, pero no todo el que es ayudante está dispuesto a ayudar Y aquí hay que anteponer al entrenador por encima tuyo Lo mismo que cuando eres entrenador Antepones a tus jugadores por encima de tu propia persona ¿Qué aportación puede dar el baloncesto de formación A los jóvenes en valores? Es un aprendizaje de vida El baloncesto es una escuela de vida absolutamente Todo lo que ocurre en una cancha Es lo que ocurre en la vida tradicionalmente Para conseguir tus objetivos tienes que esforzarte Pero al tiempo eres capaz de divertirte Eres capaz de mejorar Durante ese proceso vas a tener momentos de frustración Vas a tener momentos de euforia Vas a tener momentos de alegría, de tristeza Para mí el baloncesto es la vida misma Simplemente que representada en un acto En algo que para mí es tan bello como el propio deporte En el que simplemente por el afán de superarnos Pues competimos uno contra otro En lo que es un rectángulo de juego En este caso 28 por 15 o por 14 Y bueno, para mí lo es todo Es la vida Es el reflejo de la vida misma Entonces me hablas de qué supone Es una escuela para la vida No lo concibo de otra manera El liderazgo no lo tiene alguien El liderazgo se lo otorgan los demás ¿Cómo consigues que te lo otorguen los demás? Si ese es tu reto Ayudándoles Tú cuando ayudas a alguien Al final te acaban haciendo caso Te acaban respetando Entonces la mejor forma de obtener esa capacidad de liderar Es ayudar Cuando eres capaz de ayudar Yo creo que eres capaz de liderar Pero es absolutamente cierto Lo cierto en mi concepción de esto Es que no es que tú quieras liderar Son los demás los que te otorgan esa capacidad Si alguien no te quiere seguir Da igual lo que tú hagas No te va a seguir Y entonces pierdes esa capacidad de liderazgo La mejor forma Y aquí lo tengo muy claro Los mejores líderes de la historia Han sido gente que ha ayudado a los suyos A conseguir sus objetivos La importancia del trabajo en equipo Y la colaboración En un equipo de baloncesto De formación, en colegio Absoluta Si lo trasladamos al conocimiento Decía alguien hace tiempo Que no hay un solo ser humano en el mundo Que sepa hacer un ratón de ordenador por sí mismo Necesitas de la colaboración de muchas personas Pues primero para extraer el petróleo Que hace el plástico Conocer lo que son los mecanismos De transformar ese petróleo en plástico Ese plástico darle la forma Para tener una forma ergonómica de ratón Además todo lo que es el mecanismo interno Ahora mismo de un láser Bueno pues Todo ese conocimiento No lo tiene una única persona en el mundo Son muchos Los que aportan Para que algo tan básico Como un ratón En el día de hoy Puede existir Pues evidentemente Así es como funcionamos Como sociedad Y así es como funciona un equipo La suma de conocimientos No produce una suma de resultados Produce una multiplicación de resultados Cuando cada uno pone su conocimiento Al servicio del grupo Los resultados de aquello que perseguimos Crecen exponencialmente En una forma Digamos de sumas Entonces para mí El ser capaz de trabajar de verdad en equipo Es beneficioso No solo para aquellos que te rodean Sino incluso para ti Porque tu resultado va a crecer De forma que de otra manera No sería posible La importancia del esfuerzo Y la superación en el baloncesto ¿Cómo la ves en chavales pequeños Y en los jugadores que llegan ya a la élite? Bueno es fundamental para crecer Nadie crece sin esfuerzo Es imposible Entonces esto que llamamos La famosa zona de confort La zona de confort No es un sitio en el que tú estás a gusto Es un sitio que conoces Entonces estás a gusto Desde el punto de vista mental Porque lo conoces No necesariamente tienes que estar a gusto Desde un punto de vista físico Para crecer hay que sufrir En el baloncesto Pues como en todo deporte Que hay actividad física Lo vamos a entender muy fácil Cuando tengo agujetas No estoy a gusto Estoy sufriendo Pero sé que tengo que padecerlas Para poder mejorar Estoy dispuesto a sacrificar Mi bienestar de hoy Por un bienestar futuro Todavía mejor Y esto es lo que hace el deporte Enseñarte Que para estar en ese punto De crecimiento en el que quieres estar Y de satisfacción En momentos determinados Pues tienes que pasar por procesos De sacrificio De esfuerzo Que no siempre son agradables Que a veces conllevan Pues un malestar En este caso las agujetas Pues un malestar físico Que soportas Por obtener algo más grande Más adelante ¿Qué es para ti El sentido de pertenencia Y la implicación En un equipo En un colegio? El sentido de pertenencia Es saber que Quien me rodea Me apoya Saber que Podemos Podemos discrepar Pero en el fondo Digamos que Pelearemos juntos Juntos por nuestros objetivos Para mí eso es el sentido De pertenencia Es el hecho Siempre Me gusta reflejar Cuando una familia Es una familia Cuando un equipo Es una familia Cuando podemos discutir Entre nosotros Incluso podemos Llegar Bien entendido Incluso a pelearnos Entre nosotros Pero ojo Como alguien de fuera Nos toque a uno De nuestros miembros Porque entonces Vamos a reaccionar Todos a una Nos vamos a proteger Como eso Como una familia Como cuando alguien De fuera de la familia Pues se le ocurre Menospreciar A alguien de los tuyos Entonces eso es Para mí lo importante El cómo somos capaces De reaccionar Para proteger a los nuestros Y evidentemente En el deporte Pues desde una forma sana Cuando hablo de reaccionar Es en el sentido De bueno Pues vamos a hacer Todo lo posible Para que tú estés bien Porque que tú estés bien Nos ayuda a que nosotros Estemos bien Y eso es un ciclo Que es inherente A la familia Y se traslada A la propia cancha Y al propio baloncesto ¿Para ti qué importancia Tiene la deportividad Y el respeto? Pues lo resumo De una forma muy sencilla Menospreciar a los rivales Menospreciar tu éxito Así de claro Con lo cual Cuanto más valoras al rival Más valoras tus victorias En el sentido De que les estás dando Más importancia Porque tiene mucha más dificultad Ganar a alguien Al que valoras Y al que lo tienes En una alta estima Que alguien a quien desprecias Entonces yo no consigo El desprecio En el deporte Sino como una forma De autodespreciarte A ti mismo Entonces para mí Es fundamental Que el respeto exista No solo porque creo en ello Para el desarrollo Del propio individuo Y de la propia actividad Sino porque es la mejor forma De fomentar O de enaltecer De alguna manera Los éxitos que obtienes A través del mismo Pues nos vemos En el tercer simposio De baloncesto colegial En Valencia Ahí estaré Te espero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!